Y aunque la luz se apague, desfalleceré. Y aunque mi sol se marche, no me cansaré. Yo encuentro siempre luz, yo puedo un sol hacer. Y aunque mi voz se canse, no me callaré. Y aunque mis ojos pesen, no los cerraré. Yo tengo mi guitarra que me mantiene en pie. Y si me empuja el viento. Yo me elevaré. Y si me pesa el hambre, me restauraré. El viento es mi nave. El hambre mi motor. Cuando las horas pasen, me levantaré. Cuando tu noche empiece, yo amaneceré. Tus horas marchan ya. Mi cielo aclarará. 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 Si puedes irme. Mi cielo aclarará. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video